Era una noche de primavera y yo tirado en la catrera Fumé mil puchos mientras pensaba que estar haciendo mi peor es nada ¿Qué voy a hacer si ella es así? Con una jipi yo me metí Nunca viví nada igual, yo en mi casa y ella en el bar Sale de noche y vuelve de día, dice que estudia filosofía Yo mientras tanto toco la viola y pongo discos en la vitrola ¿Qué voy a hacer si ella es así? Con una jipi yo me metí Nunca viví nada igual, yo en mi casa y ella en el bar Yo en mi casa y ella en el bar